¿Querés que salvemos a los chicos? ¿Acá querías entrar? ¡Ay, hola! ¡Wow! Estás entroso. ¿A la casa de mamá? Quería conocer Hogar Dulce Hogar y vino acá a visitarlos, así que acá estamos. ¡Ay, se está mirando! ¿Quién está ahí? ¡Mamá! ¡Emma! ¡Hola, Emma! ¡Hola, Emma! ¿Cómo estás? ¿Cuántos años cumpliste? ¡Ay, mira todo cumplidito! ¡Qué, 40 años! ¡En la línea! ¡Hola! ¡Estoy temblando emoción! ¡Qué hermosa! Acá está, presentada en Sociedad, en nuestro programa, en nuestro Hogar Dulce Hogar, la primera vez que sale televisión. ¿Le decimos chau a todos? ¡Chao! ¡Chao, hermosa! Próximamente desafío niños, ¿por qué no? ¿Por qué no? ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Le decimos a todos! ¡Chao! ¡Le decimos a todos! ¡Chao, hermosa! ¡Chao! ¡Chao! ¡En un ratito vuelo! ¡Ven, ven, ven! ¿Ven? ¿Decimos a sí? ¡Vamos, vamos! ¡Chao! ¡Sigan trabajando ustedes! ¡Gracias! ¡Aguau! ¡Aguau! ¡Gracias!